¿Cómo te ves en el futuro laboral? Pues a lo mejor sí, pero tienes que esforzarte para ver si tienes la oportunidad y todo, y pues estudiando en chorro y así, a ver si se puede. Creo que no depende de la crisis, la verdad. Pues la crisis es más de índole zoológica, porque en el planeta Tierra no caben 6 mil millones de egos devorando y consumiendo todos los recursos. Y pues hay leyes inflexibles zoológicas que dicen que cuando una especie se reproduce por encima de lo que su ambiente consiente, pues se extingue y pues lamento amargar las navidades, pero así es. Pues creo dedicarme a lo que es la abogacía y pues no es algo que depende de un trabajo o la reputación, sino es un trabajo por ti mismo, ya que puedes independizarte y no ser trabajador de alguna empresa o algo por el estilo. Claro, entonces lo de la crisis y todo eso se resuelve trabajando por ti mismo. Yo creo que está en cada persona que demos lo mejor de nosotros y tengamos buena actitud para que así sobresalgamos y la crisis no nos afecte tanto. El que quiera trabajar lo consigue, o sea, va a buscar por todos lugares, entonces realmente la crisis no va a evitarme el tratar de buscar un buen trabajo, porque el hecho está en luchar por ellos, o sea, tenemos que salir adelante. Con imágenes de Marco Gami, se informó para RCG, Ana Ponce.